Al finalizar el Consejo de Seguridad en Valledupar, el alcalde reafirmó el acompañamiento del ejército en militarizar los barrios periféricos de la ciudad e indicó que a partir de este viernes la ciudad verá un plan de choque activado. Habrá mucha inteligencia, policía y civil que permitirá desmantelar el microtráfico y bandas delincuenciales. Las órdenes que se ha reafirmado es el acompañamiento del ejército en militarizar los barrios periféricos de la ciudad. Hay unas labores interagenciales, coordinadas, que van a permitir un plan de choque en puntos estratégicos de la ciudad. Creo que esto es muy importante, mucha inteligencia, muchos policía y civil también lo van a ver. Y creo entonces que la ciudad a partir de mañana verá un plan de choque activado en todos los cuadrantes, en todos los barrios que va a permitir desmantelar ollas de microtráfico, va a permitir desmantelar bandas delincuenciales, va a permitir una mejor convivencia y más seguridad para los ciudadanos. Primero que todo, se aumenta el pie de fuerza a 100 efectivos de la policía para Valledupar. Sobre la estructura criminal denominada La Silla, el alcalde respondió. Tienen ya unas pistas bastante adelantadas, hay videos de la moto, hay algunas situaciones que van a permitir esclarecer cuanto antes esté hecho. Hola Valledupar, te saluda tu candidato al consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad, sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político. Y me comprometo que desde el Consejo Municipal de Valledupar, citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad. Y en ese debate proponemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana, dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a esta Valledupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a gimbal, a jeruí, a los diferentes deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Valledupar.